a hablar con la subcomisario Sonia Romero. Bueno, primero, muchas felicidades por este día, con muchísimo trabajo como siempre, ¿no? ¿Cómo le va? Exactamente, buen día Jimena, buen día a la audiencia, y bueno, recibiéndolos acá, muy contenta, el día nuestro. Bueno, y contenta, y bueno, y acá con mi personal, justamente nos ha venido justo a entrevistarnos, un lugar donde casi el 90% del potencial es personal femenino. Así que... Primero, antes que nada, usted tiene muchísimos años de servicio, pero ¿cómo elige esta profesión? Bueno, yo vengo de una familia donde, digamos, hay policía, mi papá fue un suboficial de la policía, y bueno, yo me vi identificada y decidí elegir esta carrera, ¿no? Como una vocación, como que lo siento, la necesidad de servirme a la comunidad y atender a la problemática y que puede llegar a solucionar a raíz, digamos, de lo que se nos enseñó. ¿Hubo en alguna oportunidad, algún momento, que se haya arrepentido de haber elegido esta carrera? Jamás, 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 jamás. Me gusta, lo siento, me identifico, y trato, digamos, de responder a lo que se me pide y cumplir con lo que nos dicen que hagamos, cumplirlo, ¿no? Y es más, muchas veces hacemos cosas que están fuera de lo que nos exige la ley. En el sentido, digamos, por ejemplo, aquí, que es una unidad especial de asuntos juveniles, donde tenemos por ahí contención de menores, que por ahí los chiquitos vienen capaz sin desayunar o vienen desabrigados y uno saca capaz del pecunio de uno para poder vestirlo, para poder darle alguna comida en ese día que lo tenemos cuidándolo. Usted, bueno, obviamente, digamos, más que todo también, además de una tarea policial, es una tarea humanitaria lo que están haciendo en este lugar. Pero, digo, ¿cómo hace para estar paralelo al trabajo de familia? Porque me imagino que usted ya formó su familia, no sé si tiene hijos. ¿Cómo hace para estar equilibrado con ese aspecto? Y bueno, digo yo que la vida nos lleva a ir desenvolviendo, buscando, tomando para cada tarea, digamos, los tiempos, los horarios. Yo soy mamá, aparte de ser jefe de esta unidad, soy mamá, tengo tres hijos, tengo dos en secundaria, una que está en jardín. Así que tempranito hay que levantarse, levantarlos a ellos, hay que venir, desempeñar funciones acá, hay que ir a cocinar también, hay que ir de nuevo a la siesta a atender a los niños por las tareas que tienen que hacer. A la tarde tenemos que estar de vuelta porque usted sabe que esto es una doble jornada. Inclusive yo no diría doble jornada, sino que las 24 horas tenemos activados los teléfonos. Por si hay alguna urgencia, una necesidad, tenemos que estar. No importa si son las 2 de la mañana y tengo que salir.